¿Quieres tener tu futuro asegurado? Acude al plantel Conalep Puerto Escondido 158 que te ofrece ser un profesional técnico bachiller e incorpórate de manera exitosa al campo laboral. Te invita a cursar una de sus cinco especialidades. Profesional técnico bachiller en alimentos y bebidas. Profesional técnico bachiller en hospitalidad turística. Profesional técnico bachiller en contaduría. Profesional técnico bachiller en informática. Profesional técnico bachiller en salud comunitaria. Entrega de fichas a partir del 1 de marzo del 2011. Examen de admisión 11 de junio del 2011 a las 8 am en las instalaciones del plantel. Requisitos. Dos copias del acta de nacimiento, dos copias de la CURP, 100 pesos para apartar la ficha que incluye una guía de estudios, 6 fotografías, tamaño infantil a color. Constancia de estudios y o credencial de la escuela, certificado médico expedido por el sector salud, ISTE, IMSS, centro de salud, etc. Mayores informes al teléfono 582-2080 o en Tercera Poniente, número 909, sector Juárez, Puerto Escondido. CONALEP, educación de calidad para la competitividad. CONALEP, educación de calidad para la invitación de todos. The National Geographic Expot Air